Hey que pasa mi querida Iron Force como están, espero que estén bastante cool, yo soy Iron y bienvenidos al canal Y bueno banda, hoy vamos a platicar de Halo Infinite Este título que bueno fue bombardeado hace unos días por todo el tema de su calidad gráfica Mucha polémica hubo respecto a él, que supuestamente pues no estaba corriendo en Xbox Series X sino en una PC Y que pues bueno, todavía falta mucho por mostrarnos Y si, no podemos ser tan exigentes en este punto cuando un juego aún está en proceso de desarrollo Y aunque falten muy pocos meses, hay que darles el beneficio de la duda Es por eso que bueno, Halo Infinite es uno de los títulos de los cuales no podemos tomarnos tan a la ligera Ya que son muy importantes para la comunidad de Xbox Y pues bueno, yo creo que más de uno aquí lo llegamos a probar en algún momento Y la verdad es que es uno de los títulos que a pesar de que pasen los años y que haya muchos títulos respecto a él Este tiene algo muy especial ya que bueno, va a continuar justo después de los acontecimientos de Halo 5 Así que pues bueno, vamos a platicar hoy respecto a dos temas muy importantes El primero es que se ha confirmado el día de hoy de que contará con campaña cooperativa en pantalla dividida Y por otra parte pues bueno, vamos a tocar el tema de que el estudio 343 promete que Halo Infinite debutará De una manera perfecta para la Xbox Series X Así que si quieres saber toda esta información y los detalles, yo te invito a que te quedes en este video Pero antes de comenzar quisiera invitarte a suscribirte al canal si aún no lo estás Activa todas las notificaciones para estar al tanto de noticias, tutoriales y gameplays todos los días Asimismo puedes seguirme en mis redes sociales como lo es Facebook, Instagram y Twitter para estar en contacto todos los días Y en el Discord oficial del canal, todos los links se encuentran en la descripción Y sin más show y detalle, vámonos ya de lleno con este video Y bueno banda, una de las características que volvió a Halo una saga legendaria Fue la posibilidad de poder disfrutar su campaña con nuestros compas en una misma consola Algo que definitivamente cambió con Halo 5 Guardians Por suerte, el estudio de 343 escuchó la retroalimentación y cumplió su promesa a los fans Es por eso que Halo Infinite debutará con una campaña cooperativa para dos jugadores Jerry Hook, jefe de diseño de 343 Industries, confirmó que Halo Infinite tendrá campaña cooperativa Dicho esto, aclaró que la opción local solo estará disponible para dos jugadores Es decir, que solo podrás jugar con otro amigo en una misma consola Pero, ¿qué hay de los que quieran aprovechar las posibilidades que ofrece el online por medio de Xbox Live? Ellos tendrán la oportunidad de disfrutar la campaña de Halo Infinite en su modo cooperativo para cuatro jugadores A través de su cuenta oficial, Jerry Hook publicó lo siguiente Vi algunos reportes que decían que la campaña tendría un soporte para cuatro jugadores en pantalla dividida Y quiero aclararlo, Halo Infinite tendrá soporte para pantalla dividida para dos jugadores y cuatro jugadores en cooperativo online Una disculpa por la confusión Estas fueron las palabras de Hook Cabe mencionar que, por el momento, 343 Industries no ha dado más detalles sobre el cooperativo de Halo Infinite Así pues, tendremos que esperar para saber cómo funcionará Y si tendrá crossplay entre Xbox One, Xbox Series y la PC De la mano de esta noticia te recuerdo que hace unos días, Chris Lee, el desarrollador de 343 Industries Señaló que su campaña es más grande que la de Halo 4 y Halo 5 Guardians juntas Así pues, se perfila para ser un juego enorme con mucho por hacer Y bueno, por otra parte, también había salido a detalle el tema del desarrollador de 341 Industries Pues, Chris Lee hablaba al respecto y defendió el título respecto a todas las críticas que hubo Asimismo reveló detalles de lo que se preparaba para el lanzamiento y algunas de las mejoras que se han hecho en cuestión del audio Para empezar, Lee dejó claro que Halo Infinite continúa los hechos de Halo 5 Guardians Así que la nueva entrega no cortará de tajo su relación con el resto de la saga Por otro lado, el directivo invitó a los jugadores a que veamos el gameplay pero en 4K Ya que él cree que realmente así se permitirá que el juego se muestre con total fidelidad Asimismo, recordó a la comunidad que el título aún es un producto todavía en desarrollo Por lo cual, aún tiene muchos ajustes que hacer Y él está totalmente seguro que cuando lo tengan en sus manos El título se va a ver totalmente perfecto y pulido En cuanto al apartado técnico, Lee afirmó que el título correrá a 60 cuadros por segundo Y en una resolución de hasta 4K 343 Industries utiliza diversas técnicas avanzadas para la renderización Y así poder aprovechar al máximo el poder de la Xbox Series X Así que pues bueno, mando a ustedes que creen al respecto Honestamente, pues hay que darles el beneficio de la duda Aún falta mucho más que mostrar Yo me siento muy contento ya que Halo es uno de los títulos de culto de toda la raza Al menos este sumilde servidor lo jugó con muchísimo gusto hace muchísimos años Y la verdad es que siempre le dejó un muy buen sabor de boca Recuerdo todavía cuando Teenager Iron se salaba de la secundaria para ir a echar las retas con sus amigos Y es que la verdad Halo es uno de los títulos que pues más cariño guarda toda la comunidad Y en este momento no importa de qué compañía seas Hay que siempre elogiar el trabajo de los demás Y en este espacio lo vamos a hacer de la manera correspondiente A toda la banda de Xbox pues simplemente hay que estar muy al tanto de esta información Y pues contentotes ya que la campaña se ha confirmado de manera cooperativa Para pues dos personas en una sola consola y hasta cuatro jugadores Nuevamente falta ver el tema del crossplay A ver si van a poderlo disfrutar los de Xbox One Los de Xbox Series X y los de PC al mismo tiempo Desde este espacio vamos a estar subiendo toda esa información Conforme la vayamos sabiendo Así que pues bueno banda, a ti que te pareció este video Espero que haya sido de tu agrado Y si es así, sabes que me apoyas demasiado con tu like Suscríbete al canal si aún no lo estás y activando todas las notificaciones Para no perderte ninguna noticia, tutorial ni gameplay todos los días Te recuerdo que me puedes seguir en mis redes sociales Los links están en la descripción Yo a partir de acá me despido esperando que seas de poca madre Te mando un fuerte abrazo Saludos mi querida raza Y nos estamos viendo en los siguientes videos